La Secretaría de Gobernación y el Instituto Nacional Electoral refrenan su compromiso para trabajar en coordinación y garantizarle a la ciudadanía una jornada electoral libre y sin violencia. El presidente Joe Biden informa que Estados Unidos comenzará a arrojar ayuda humanitaria desde el aire sobre Gaza, un día después de que 115 palestinos murieran y 750 resultarán heridos, cuando militares israelíes abrieron fuego mientras grandes multitudes corrían para extraer bienes de un convoy de ayuda. La Fiscalía Española recurrirá a la sentencia que condenó a cuatro años y medio de cárcel al exjugador Dani Alves por agresión sexual en Barcelona, para que se le revoque la atenuante y se le eleve la pena de prisión. Javier Batiz es hospitalizado, aunque su estado de salud no es de gravedad. Claudia Madrid, esposa del llamado padre del rock y blues mexicano, informa que el guitarrista fue sometido a un ultrasonido de corazón debido a diferentes malestares que tuvo en su visita a la Cineteca Nacional en la Ciudad de México el pasado 19 de febrero y empeoró al regresar a Tijuana.